Top 5, presentado por CDO+. Y arrancamos con el número 5, aquí se pagan todas las deudas con las mejores jugadas de este partido. Y aquí está la primera de nuestro Top 5 con la gran figura, la figura mundo del encuentro, Rokis Johnson a los pechazos con Perry, el taponazo del extranjero local. Tuvió un tremendo duelo entre Perry y Johnson que parte en el primer cuarto y ahí es cuando Perry coloca un tremendo taponazo a Johnson que ya empezaba a tratar de hacer daño en la defensa de Quilicuro. Quería hacer respetar la casa Perry, pero finalmente el duelo lo gana Johnson en este partido. Máximo goleador del juego con 30 unidades. Soto, el calulo mirando el reloj, aparece Segovia, recibe la falta de coro y además conecta ese gran triple el jugador de la comuna de Corral. Sí señor, ya lo decía uno de nuestros televidentes, gran valor Segovia, uno de los hombres que se ha convertido en una, sin ninguna duda, en una pieza clave dentro del equipo de Gabriel Chamberlain. La 3. El número 3 para subirnos al podio de este Top 5. Ramón Gatica se juntaba con Daniel Arcos. Ramón para Perry, en la nariz del solar la insistencia y el que la sigue, la consigue Perry. Dos pelotas, la segunda para adentro y además recibía la falta. Toda la jugada es buena porque Perry pone un bloqueo ahí a su compañero y se hunde para recibir ese pase. Y coloca un tremendo golazo con dos defensas brutales. Un pentaño más en nuestro podio de este Top 5. Está en la medalla de plata con Fowler, pero el taponazo de Rocky Johnson no es nada porque además esa la terminaba al otro costado con la canasta Rocky Johnson. Ahí lo vemos, el tapón primero y al otro lado sería golazo para el hombre de Valdivia. Vamos a la 1. El número 1, número 1, número 1, número 1, número 1. Con Gerardo Isla, el Peyo Sandoval, gran figura de este partido. La asistencia, bote alto y Rocky's, Jamel Johnson con la clavada en la canasta de Quilicula. Clarito pick and roll, ahí está la cortina. Johnson que se hunde, recibe solito y bombazo. Gran clavada de Rocky Johnson, la mejor jugada del partido. El pick and roll, la clavada, 4 asistencia metió Sandoval, además de 6 triples. Fue una de las grandes figuras y Rocky Johnson con 30 puntos en la jornada de hoy y 20 rebotes para Valdivia. Algunos de los números.